7 de la mañana con 34 minutos, establecemos un contacto en vivo y en directo, vamos hasta la zona este en donde se robó en narices la Policía Nacional, ahí de frente, cara a cara, lo prácticamente. Bueno, tiene más detalle nuestro compañero Joel López que ya está listo para darnos el reporte sobre este hecho. ¿Cómo estás Joel? Buen día. Hola Joel, saludos Alexia a los televidentes, van a ver ustedes, me da risa lo que estaban diciendo, ahí se encuentra el puerto policial número 5 de Ciudad del Este y nos encontramos nosotros en este local comercial, me decía la señora, abriendo lo que hay, no patrullado, abriendo propiedades, porque ya que empezamos a ir, oían huy la policía, pero igual, roñe mondaje, bueno, estamos llegando con la señora también, señora, va a esa página, buen día, con este día, para que ponerte, para que ponerte. No, da que ponerte porque, no hay tía, recuperar al año, la asaco, el año munduí, viste que dos veces más oye que orejé a vejínas a la seguridad, la andá y por y veía, para la informarle, te irla legalmente, las seis, cuatro de la mañana oye que orejé aza, dos veces jamás, la otra vez que tú asalle, pues. ¿Medio día? ¿Medio día ve y oye, po y orejé a la pesa? bueno vamos a movernos un poquitito compañeros para mostrar justamente porque ella me decía porque ella ahora es canes o más ya no hay gusto veima de el padre jacato eso cada delincuente ahí está la parte de la pared en la pp ahora ya sea a las seis cuartos siempre a bajar a la que no es la cosa no lo pide a todo es al 9 se mañana la cuara hoy eso ya que ya de a ese exactamente no recuerdo porque el pp o sea que la aldea guarda el pp de pedido mayor seguridad exactamente mayor seguridad la rueda rueda si yo comisaría no debemos de seguro y de las nieves esta doña de las nieves hablándonos justamente y es medio chistoso pero también es triste a la vez porque la inseguridad se apodera y con absoluta tranquilidad operan los delincuentes te decía seis cuartos de la mañana y en la segunda ocasión al mediodía usted va a ir observando también las imágenes este hombre solitario que ingresa al local justamente compañeros para alzarse con esta importante suma de dinero que ella me decía una recaudación diaria que tenemos obteníamos en la caja joel ya jamina comisaría ve será que hay alguien ahí para recibirnos en este preciso instante vamos a caminar vamos a caminar vamos a caminar justamente hasta la dependencia policial eh si vamos a caminar nos namos muy rinko namos muy rinko ya guatata aún esté ahí y vamos a verlo conmigo acompañado, para aburremas, la distancia ahora porque no nos deja de sorprender ahí le doy el paso sí estamos en el puesto policial número 5 te a a huiete o sea lo que es metros tendría que ser una zona justamente segura y es el plagueo también que escuchamos con la señora. Yo no creí cuando nos reportaban justamente las víctimas. Se comunicaron con nosotros y comentaron la situación que es la segunda vez en la primera ocasión al mediodía y la segunda a seis y cuarto de la mañana y en estas condiciones justamente. Estamos en la dependencia policial. Puesto síncope. Media cuadra normal. Viste que siempre decimos acá cerca, estamos a metro de una comisaría. Pero esto sí es en realidad. Esto nos afecta a centímetros de la comisaría. Bueno, y los vecinos que tienen que estar de guardia a la noche para cuidar su barrio, sus casas y también la propia comisaría, ahora que no se dieron cuenta desde allí que hubo un robo ahí nomás, cerquita. Sí, están aquí en la dependencia policial los compañeros, justamente. Ah, bueno, está bien. Entonces están ahí en recepción. Y ahí pues están dando seguridad. A la comisaría. Bueno, es el pedido que hacen, ¿verdad? Es el pedido que hacen, ¿verdad? Sabemos que la inseguridad está reinante y latente en todos lados. No es la solución llenar de de policías el barrio, compañeros. Siempre insistimos con eso. Aquí en Alto Paraná al menos necesitamos centro de rehabilitación porque los adictos son los que mantienen en su sobra los barrios. No es llenar de policías nomás el barrio. También trabajar, combatir el microtráfico que está latente, está creciendo. Otra situación también que está preocupando. Ahora, digamos, Joel, que no se dieron cuenta porque puede ocurrir, ¿verdad? Del hecho de robo. Pero, ¿tampoco le alcanzaron al delincuente después de ocurrir el hecho de robo? Hasta el momento al menos no tenemos el reporte de la identificación o aprehensión de esta persona. Ah, ya. Ok. Bueno, aparte de eso, la reacción tardía también para el procedimiento pese que están cerquita, Alexis. Sí, cosas que pasan muchas veces, decías vos, a metros de la comisaría, pero ahora ya. Excede todo límite del problema de la seguridad o inseguridad. Bueno, te agradecemos, Joel, por este contacto de ir ahí a mostrar un poco la realidad de los vecinos de este barrio que están preocupados por la inseguridad, pese a que allí cerquita tienen una comisaría. No sé si de por ahí podemos intentar hablar con alguien de la comisaría, Joel. Sobre este hecho. Vamos a consultar, a ver qué tienen, justamente, de repente, si hay denuncia formal, porque también las víctimas ya no confían. O que escucharon. O que escucharon, ya que son vecinos del barrio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vamos a ingresar. ¿A qué se nos fue? Buen día, buen día. ¿Qué estaba ahí recién? ¿Eh? ¿Qué estaba recién? Ojo, yo tengo que ir, ojo, yo tengo que ir. No, pero, ¿eh? No es fácil salir en televisión, compañeros. Ojo, yo tengo que ir, ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? El jefe se encuentra... ¿Cómo estás, jefe? Buen día, estamos en vivo. La vecina, la que está enfrente, comentó que fue víctima ya sucesivo de delincuentes. ¿Ustedes tienen esa denuncia aquí? Voy a ver un poco. Un segundito, por favor, si me dan tiempo. Ahí está, vamos a guardar. Va a corroborar esa información, dice, de repente, para atender, porque ahí el reclamo de las ciudadanas justamente nos decía, en frente a la comisaría me cometieron ya dos hechos de hurto. Esa es la situación que está reportando esta lugareña, compañeros. Vamos a ver un poco, mostrarle la cámara de circuito cerrado. Ahí vemos a un hombre sin remera, un gorro negro, hurtando. Si bien a lo mejor la mujer no hizo la denuncia, bueno, públicamente a esa hora ocurrió a la metra de su comisaría y te dice, voy a ver. Pero no, hizo la señora la denuncia. Y no sé, pero... Ahí no va a confirmar cuál que te dijo la señora. Y bajo la circuito, está frente a la comisaría. Ah, comisario, voy a ver. Pero espera, por lo menos hubiese escuchado que ocurrió un robo ahí al lado de su comisaría. La vecina fue cuapada. Sí, mi vecino le robaron por lo menos. Oye, ¿qué coñazo le marroja? Pijan, 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 pijan. Ahí la mitad de eso. O sea, por dar un ejemplo. La respuesta que obtuvimos de uno de los integrantes de la comisaría es, voy a ver. Voy a ver. Sí, ahora va a ver. Bueno, bueno, bueno. Algo más, Joel, que nos puedas contar desde ese lugar. Ya pucarillé, yo. Tengo mucho que contar, pero ya me gustan a Pepe, porque es de tango la situación. Entonces, vamos a dejarnos ahí. Tirando en el grupo. Oval, Ovallema, amigo. Esta situación ya nos detalla justamente todo lo que también la lugareña está reclamando. Mayor acción, mayor presencia, mayor tranquilidad. Doro que ve y se ve cuñacar. Y obviamente que uno trabaja para progresar, pero no da gusto que alguien entre nomás en tu casa y se lleve lo que es fruto de tu sacrificio. Y es el pedido que le hace mayor seguridad para poder continuar trabajando. Bueno, acuerando, no, que ve y te dice en la vecina. Por lo visto, policía, ¿o qué ve y te dice? No, ya no iba de vertebra. Por lo visto que sí. Por lo visto. Porque al mediodía también ya fue víctima de hurto esta despensa. ¿A mediodía? Y tampoco se enteraron. ¿Y la señora al mediodía? ¿Y tampoco se enteraron ahí en la policía? La señora decía. ¿Te acordás del jefe? Al mediodía y también a las 6.15. El jefe Gorgoría en su máxima expresión. Bueno, a Alexi le está dando con todo. Pero en este caso, yo tengo muchísimos amigos policías y muy buenos policías, amigos. No, por supuesto, nos estamos generalizando. En este caso, amigos, se pasa de la raya. Es que se nota cuando vos querés hacer el laburo. Y cuando digo amigos es porque sé que hacen un buen trabajo también. El colmo, en frente a la comisaría, después de ir a otra vez a la comisaría, voy a ver. Guatamina Caculay, yo digo, Alexa. En sentido figurado, efectivamente, se les robó en las narices. Bueno, muchísimas gracias, querido Joel, por este reporte un tanto pintoresco en la jornada. Me vino otra vez otra imagen. Lo voy a anotar en mi máquina de escribir. Invisible. Invisible. Sí, ahí está. Estamos con los miembros. Gracias, Joel. Buena jornada. Hasta luego. Chao, Joel. Bueno, Joel, que empezó el contacto riéndose, pero no es para menos, porque cuando nos dicen a metros está la comisaría, no pensamos que era tanto así. Era cruzando la calle en la ruta nomás. Exactamente. Bueno, seguimos con más informaciones, pasamos a las noticias del Plano Internacional.